¿Qué es el resonador de QDIM? ¿Qué es el resonador de QDIM? Destacó como principales hallazgos desidia y negligencia en el periodo anterior en cuanto al uso de recursos públicos. Una de las auditorías que se está divulgando tiene que ver con el QDIM. Está específicamente destinada al QDIM. Yo tengo aquí el texto completo. ¿Cuántas páginas? 16 páginas, si no me equivoco. Está fechada el 3 de agosto y tiene varios puntos. Uno de ellos, digamos, ubicado dentro de la categoría extrema de inconvenientes es el proyecto Imagenología Hospital Maciel. El informe empieza siendo muy elogioso con el QDIM, pero después marca una serie de problemas que detectó, una serie de hallazgos. Y entonces, por ejemplo, dice... Con fecha 21-11 del 2018 se firma un memorándum de entendimiento entre QDIM, ACE y Ministerio de Salud Pública para el análisis y estudio de una cooperación a desarrollarse entre el QDIM y ACE, Hospital Maciel, hacia la construcción de un centro de diagnóstico por imágenes como forma de poner en marcha una estrecha articulación entre prestadores estatales que se considera una contribución altamente beneficiosa para el conjunto del Sistema Nacional Integrado de Salud. En ese marco, en septiembre de 2019, se verifica la compra de un resonador por parte del QDIM, por un valor contable de 33 millones, casi 34 millones de pesos, el que fue instalado en el Hospital Maciel y que, al 22 de mayo de este año, todavía no se encontraba en funcionamiento. Respecto a la inversión anteriormente mencionada, se constatan una serie de observaciones que evidencian, dice, falta de planificación y análisis en cuanto a la oportunidad y conveniencia de la inversión. Y entonces aparecen tres puntos. Esta impedida supuesta en funcionamiento, dado que la obra civil aún no ha finalizado. A la fecha no existe un convenio para la utilización de dicho resonador. Una vez esté pronto para ser utilizado, tendrá costos de mantenimiento asociados al periodo de inactividad. Asimismo, no se proporcionó la resolución del Ministerio de Salud Pública por la que se aprobaría la inversión en equipos médicos. Según manifestaciones, esta fue tramitada por el Hospital Maciel. ¿Qué dice usted a propósito de estas observaciones que son las que están circulando? Bueno, primero que el proceso de auditoría que nosotros vivimos al principio de este año fue, realmente sirvió para, en lo personal, para aprender una cantidad de cosas de los fundamentos técnicos de las auditorías. Fue una relación muy cordial en donde creo que todos aprendimos, aprendimos nosotros y aprendió el equipo auditor con el cual tuvimos excelente relacionamiento. El tema del resonador del Maciel, específicamente, es un tema multidimensional que involucra administraciones anteriores, administraciones presentes. Lo cierto es que tenemos en este momento un resonador que está al servicio de los uruguayos, de que el convenio CONACE está prácticamente a firmarse en estos días, va a estar disponible para toda la población que lo necesite, y va a ser un buen ejemplo, un muy buen ejemplo de cooperación pública-pública que es como una línea muy importante para el manejo y el cuidado de los fondos públicos. Usted me está contando lo que ocurrió después de esta auditoría. Pues esta auditoría, repito, tiene fecha 3 de agosto, o sea, desde hace dos meses, dos meses y medio. ¿Qué pasó después que ustedes accedieron a este informe? Después, no, nosotros, lo que pasa es que nosotros, previo a este informe, cuando las autoridades administrativas del CUDIM cambia, se comienzan a realizar toda una serie de acciones tendiendo a recuperar, a realizar el convenio CONACE para asegurar el marco que permita el funcionamiento del resonador. Eso es lo que podíamos hacer desde el CUDIM, y a su vez conversar con las nuevas autoridades de ACE, que siempre nos recibieron de una forma muy amable, tanto las autoridades nuevas del Hospital Maciel como la gerencia de ACE, y muy interesadas en este tema, para tratar de agilitar todo lo que se refiere a las obras que corresponden a ACE, las obras del Hospital Maciel, para que podamos concretar lo antes posible el funcionamiento. A ver, porque el informe terminaba, en este capítulo terminaba con dos ítems. Uno, riesgos asumidos por el organismo, en este caso por el CUDIM, destinar fondos en recursos no prioritarios o sin la oportunidad adecuada. Esto era lo que se marcaba. Y después se recomendaba, había tres recomendaciones. Planificar las inversiones de modo de asegurar la oportunidad y conveniencia de las mismas. Realizar un convenio para la utilización del resonador instalado en el Hospital Maciel. implementar controles que aseguren que los convenios contraídos sean analizados con anterioridad a su vencimiento. Bueno, todas esas recomendaciones ya fueron tomadas y lo que falta ahí, que no fue publicado, es el plan de acciones que nosotros contestamos y que fue aprobado por las autoridades y que está siendo puesto en marcha. Uno de ellos es el convenio, que es lo más importante y es lo que le da el marco jurídico de funcionamiento. Pero efectivamente, entonces hubo un descuido al no tener el convenio antes, porque eso es lo que se marca acá, ¿no? Bueno, yo diría, más que descuido, es una observación administrativa de que el convenio no estaba realizado previamente. Y lo otro que se marca, en definitiva se marca que ya debía estar funcionando, digamos, que se demoró la puesta en funcionamiento del equipo, ¿no? Sin duda, pero ya estábamos hablando de que está multicausal el efecto, porque ahí intervinieron factores de los cambios de autoridades de todos lados, la obra del Hospital Maciel, hubo muchos factores por los cuales se produjo el retraso. Pero lo importante es que el resonador está, el resonador está en perfectas condiciones y va a servir para el uso asistencial de todo aquel que lo necesite en el marco de ACE. Y acá capaz que es el momento para preguntarle por qué, por qué, entre comillas, el CUDIM sale de este edificio. ¿Por qué instala un resonador en el Hospital Maciel? ¿Cuál es la idea que está detrás? Bueno, el Hospital Maciel es uno de los hospitales de referencia de nuestro sistema de salud. Hay un proyecto importante del Hospital Maciel en lo que se refiere a las enfermedades neurológicas, sobre todo a las enfermedades de tipo de los accidentes cerebrovasculares que necesitan un resonador cercano para poder efectuar los diagnósticos precoces y los tratamientos precoces que prácticamente no se están realizando en Uruguay. Entonces ahí esa complementaridad, y como decía, esa complementaridad pública-pública, que es una forma muy eficiente de manejo de los recursos públicos de todos nosotros, va a ayudar a este tipo de patologías que son de elevadísima prevalencia. Y por otra parte, CUDIM va a prestar toda su expertiz para el Hospital Maciel en lo que se refiere al manejo de resonancia que ya ha sido adquirido. Con una novedad interesante para Uruguay, que no se realiza en muchas partes, que yo tenga conocimiento, que es, por ejemplo, el uso de herramientas de telemedicina, a través de los cuales los técnicos del CUDIM van a poder realizar su diagnóstico desde aquí, desde la sede central de CUDIM, de aquellos pacientes que se realizan los estudios usando el resonador del Hospital Maciel. Si entiendo bien, el resonador se instala en el Maciel para que sea más práctica su utilización con la masa de pacientes que se atienden en ese establecimiento. Correcto, porque además se necesita, como mencionaba, estas enfermedades neurológicas, se necesita tratamiento en el mismo lugar, un diagnóstico muy precoz, y el tratamiento inmediato para poder revertir las secuelas que puede dejar una enfermedad cerebrovascular que todos conocemos cuáles son. Así que por esa razón, en síntesis, se instala el equipo allá. Pero buena parte del trabajo se hace acá, se hace con los funcionarios y el equipo humano que está instalado acá en el CUDIM. De ahí lo de la telemedicina, de lo que usted hablaba. De ahí la telemedicina, la parte diagnóstica. Hay una complementariedad interesante en donde ellos aportan la planta física, fundamentalmente, y algunos elementos menores de personal, como puede ser personal de limpieza, por ejemplo, y nosotros aportamos todo el conocimiento desarrollado aquí en el CUDIM, nuestros técnicos y la parte diagnóstica.